Música 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 Bien hermano y si le alabas te goza Pues como decía el hermano pues Que aquí casi todos somos familia Bueno, algunos ya me conocen Mi nombre es Fidel Pérez Y luego me siento muy privilegiado Aquí andan mis cuatro hijos también Aquí es la que toca la güira Yanira Pérez y ya Dios Le dio el privilegio también de grabar su primer disco Ahí está La primera y luego le sigue el de los timbales Rudy Pérez Y luego está Elmer ahí el de las congas Y mi hija la Tierna, aquí con la guitarra Y luego Aquí está el muchacho también Como decía el hermano Por ahí decía, hermano creo que sí Pues otro hijo más ¿Verdad? Gloria a Dios Y ahí está mi primo Y también mi primo Melvi Y mi primo Dani Y luego Melvi Porque está por aquí con el sonido Vamos a complacer esta alabanza Que la hermana quiere que cantemos La Paloma Celestial Ya que mi alma te alabe Ya que mi boca te cante Ya que mi alma te alabe Ya que mi boca te cante De aquel espíritu clame hasta que yo te levante Ya que el espíritu clame hasta que yo te levante Levántame, levántame Levántame, levántame Guíame, guíame Guíame con tu poder Bostezame, bostezame Bostezame, bostezame Bostezame, bostezame Bostezame con tu poder Bostezame, bostezame, bostezame De aquel espíritu clame hasta que yo te levante Quíame, levántame Quíame con tu poder Guíame, guíame Guíame, guíame Guíame con tu poder Guíame, bostezame Duquesame, bostezame Guíame con tu poder Quíame, bostezame Me ecuana, jelek Y me recaerá, me recaerá, me recaerá, me recaerá ¡Muache la banda, señor! ¡Nueva visión! Hoy a mi casa he llegado, me está para los días Y la luz se derrame, me entraba, 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 me entraba Y si tu le aceptas, me ella se quiera dará Y si tu le aceptas, ese estimado te hará Menudo nací, el fiesto y mi madre, enudo, volveré a él Menudo nací, el fiesto y mi madre, enudo, volveré a él El agua es blu para la vida eterna El agua es blu para la vida eterna El agua que le dice a la mujer El agua es blu para la vida eterna El agua es blu para la vida eterna Gloria al señor, ahí estamos hermano, complaciendo ahí la hermana Quiero cantar un mix, ahí dice hermano que lo acabamos de grabar Este ya lo estamos preparando ya para el volumen número 7 Vamos a cantar y empezar con esto que se llama señor llena mi vaso Y también vamos a pedir que le llene su estómago Señor llena mi vaso, el Espíritu santo Señor llena mi vaso, el Espíritu santo Para la hora del señor, para la hora del señor Señor llena mi vaso, el Espíritu santo Señor llena mi vaso, el Espíritu santo Yo quiero hacer un vaso, para la hora del señor Yo quiero hacer un vaso, para la hora del señor Señor llena mi vaso, el Espíritu santo Señor llena mi vaso, el Espíritu santo Yo quiero hacer un vaso, para la hora del señor Yo quiero hacer un vaso, para la hora del señor Señor llena mi vaso, el Espíritu santo Señor llena mi vaso, el Espíritu santo Yo quiero hacer un vaso, para la hora del señor Yo quiero hacer un vaso, para la hora del señor ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!